¿Cuál es la señal? La vida útil, es decir, cuánto tiempo dura hasta que se caduque y lo que tenemos son una serie de documentos que nos dan información acerca de la señal. Si le das por ejemplo al certificado... Sí, pues podemos verlo, ¿no? Esa es la idea, que se vea desde el QR. Que se vean desde el QR, todos los certificados y además este código lo que nos permite también es a través de una aplicación que hemos creado es hacer un proyecto entero de señalización para cumplir el tema del mantenimiento. Bueno, nosotros tenemos un programa gratuito que se llama Implacate, que es un software en el cual podemos ir colocando las señales y o bien lo recogemos de ahí o leyéndolas una a una, lo que nos da es un inventario de señalización. Nos permite hacer el acta de mantenimiento sobre la norma 23.580 y luego poder hacerle el mantenimiento. Revisión que está ok, generación de informes y demás. Es una ayuda para nuestros clientes. En esto que me estás contando Clemente es donde ya vamos incorporando algunas de las cuestiones que queremos recoger en la NS. ¿Qué ha supuesto la NS para vosotros? Para nosotros la NS es un reconocimiento, bueno, es una certificación que agradecemos también que AENOR haya incidido para allí porque para nosotros es muy importante. No solamente pensar como producto, sino también como producto y empresa. Sostenibilidad para nosotros es un poco continuidad. Asegurarle a nuestro cliente que va a llegar en el futuro a trabajar con una empresa que es estable y que no solamente piensa en la parte económica, que también, porque tenemos que ser fuertes económicamente, sino que pensamos en esa gobernanza. Pensar en las personas, pensar en el medioambiente, pensar en la sociedad. Y yo creo que aunar todo en una marca yo creo que es muy importante para nosotros. Pues totalmente de acuerdo y además encaja muy bien con la trayectoria que llevamos recorriendo juntos porque empezamos en el 2001 yo creo con la ISO 9000 y bueno pues en esos años era muy pionero que una pyme como vosotros y habéis seguido incorporando soluciones que nos han ayudado a ser mucho más competitivos, mucho mejor empresa, posicionarnos mejor y ahora la NS. Enhorabuena porque creo que este es el camino y ojalá podamos seguir recorriendo juntos el camino de lo que nos vaya demandando la sociedad y el mundo. Para nosotros encantados de seguir colaborando con el ganador y sobre todo estar atento a todas esas novedades que vais proponiendo porque realmente al final te ayuda a ir continuando en este punto y seguido. Es decir, cuando hemos conseguido este hito ahora intentar seguir siendo para una empresa pequeña ser pioneros en lo que las grandes llevan años trabajando. Seguiremos, seguiremos juntos. Seguro. Pues nada, si quieres podemos pasar. Estupendo. Será un placer. Pues muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros siempre.